La cuarta, aquí sale el consejero de Dios, la cuarta y cuarta, al menos ha hecho mucha pelea, a cuarta arriba, un saludo y un saludo, de genera de... Su aparicia, sus abrazos, el perfume de sus besos, sus recuerdos que contigo están, y el pan de... Perci linkedin Y écheme el aplauso, el agua y señores, de noche al principio, la señora Chuyo Nás, bienvenido, ahí está y que se oiga más fuerte el aplauso, chingado, donde está el aplauso, vaya, vaya, señoras y señores, aquí está, aquí está y también que se vengan los caporales del amigo Chiquín Venegas, ¿dónde están los caporales del amigo Chiquín Venegas? Vénganse muchachos, vienen desde allá, desde Atequiza, Jalisco, vénganse todos los caporales de las ganaderías, vénganse muchachos, vamos a darle agilidad, vénganse, también de la tercera generación, vénganse muchachos, rápido, 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 ahí viene también el payaso La Chispa, vénganse mi chispa, Regálemeles el aplauso, porque ellos son los que arriesgan la vida, ellos son los que les dan de tragar a los animales, querido que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan de cada día, y de divertir a todos y cada uno de tus hijos, queremos que corten más, el chicoteo del último reparo, la gente, los ganaderos, y la música calle, y tu señor, nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros, nos digas, pasa hijo mío, que tu boleto de entrada, ya está pagado, venga Nadiano, venga con el pay, fuerte Quincerente, fuerte Leonardo, fuerte Roberto, fuertequic adaptationso, ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Vuelve! ¡Aquí se le está apretando! ¡Solo de tremenda cintura! ¡Tenente vida! ¡Se va! ¡Solo de problemas! ¡Ya va de lado! ¡Ya va de lado! ¡Se va a regresar! ¡El soñador se duele! ¡Ey! ¡Echale una mano! ¡Se puede ir! ¡El soñador está en soberbio problemas! ¡Ya se acomodó! ¡Este es el soñador de Morenia! ¡Lucha todavía! ¡Va de lado! ¡Ayúdalo! ¡Álalo! ¡Álalo! ¡Pisa la madre pierda con el... Hoy y en estas alturas se enderezó tres veces, amigo Chuyo Ranz, se enderezó en la ayuda de tus caporales que no vienen a lastimar al jinete, vienen a brindar espectáculo. Vamos a ver si el soñador de Morenia puede pasar al centro del ruedo hasta donde le... Y por algo en la selección dominense, cuando vean a los amigos jinetes en malas condiciones, los ayudan. Aquí lo está ayudando con el antebrazo. Si les gustó la jugada, regalen el aplauso a Chuyo Ranz, al soñador de Morenia. ¡Fuerte, fuerte! ¡Otra Diana, muchachos de la banda! ¡Otra Diana, porque se lo merecen! ¡Fuerte, fuerte! 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 ¡Fuerte ¡Aquí está la salida, será! ¡Señor! ¡Aquí está la salida! ¡Aquí está la salida! ¡Aquí está la salida! ¡Ay! ¡Qué se va! ¡Qué se va! ¡Qué se queda! ¡Qué se va! ¡Agárrese! ¡Búrgale! ¡Ya se acomodó! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Déjenlo, déjenlo solito! ¡No lo higienete nada más! ¡Ay, está asombroso esperando! ¡Qué caiga! ¡Téngalo! ¡Ah, deténgalo! ¡Qué se va! ¡Losos y locos se pelean! ¡Se pelean con todo! ¡Aquí está el pollito! ¡De fecha cintura! ¡De fecha cintura! ¡No te vayas, pollito! ¡Aquí está viviendo! ¡Se me ha conseguido! ¡El pollito está creciendo supeñamente! ¡La ventana, en el barrio! ¡Vamos a tener la ventana! ¡Este quiere encontrar! ¡Pollito de fecha! ¡Se quiere encontrar! ¡Pollito de fecha! ¡Se quiere encontrar! ¡No importa si lo tumba Santiago, es el que triunfa, regalen el aplauso si les gustó la jugada, el hecho al principio y este pollito de cuto, cual es la otra liana. ¡Se reconozcan contra el maíz! ¡Losote de fecha! ¡Se reconozcan contra el paio! ¡Due somos de esp napavos! ¡Vamos a tener la ventana! ¡Aquí está viviendo! ¡Vamos a tener la ventana! ¡Hoppa, doresobras! ¡Estar es algo! ¡Estoy sin la miedo! ¡Aquí está die con nas вижу! ¡Vamos a tenerarpeto! ¡Vamos a tener triste aspas! ¡Aquí está bye la afternoon! ¡And ¡Aviva Santiago! ¡Aviva Santiago! ¡Aviva Santiago! ¡Y ahora es con la música michoacana! ¡Música de Galiciones! ¡Sóngara Pelores y dice! ¡Es... ¡Roll! ¡Y esto es Michoacán! ¡Su música! ¡Y su gente! ¡Aviva! ¡Aviva Santiago! ¡Y arriba Santiago! ¡Sopatalles! 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 ¡Para que va a coger! ¡Arruya! ¡Aviva Santiago! ¡Aviva Santiago! ¡Aviva Santiago! ¡Aviva Santiago! ¡Aviva Santiago! ¡Aviva Santiago! ¡Anna que va a coger! ¡En la que va a coger! ¡Aviva Santiago! ¡Aviva Santiago! ¡Aviva Santiago! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!